Hola a todos chicas y chicas de YouTube, aquí es CARMORE369 en un nuevo video Disculpen por el eco Pero bueno, estamos aquí con SAMUELERO12 Muy bien, muy pero muy bien Así que chicos, vamos aquí con el episodio número 2 de esta maravillosa serie ¿O no SAMUELERO? Vamos amigos Bueno, se escucha un poquito de eco porque estamos aquí en la misma habitación Para que se escuche mejor porque no se escuchaba muy bien su voz Intentemos que se escuche mejor ¿O no SAMUELERO? Bueno, vamos No me gusta que se escuche eso, pero bueno Vamos por aquí, por aquí, por aquí SAMUELERO, ¿Qué te parece si en este episodio nos dediquemos a conseguir materiales para nuestra casa? Está bien, vamos Ok Pero vamos, ¿Qué materiales quieres para nuestra casa? Yo cogería madera Eh, yo no me lo iría Eh, yo no me lo iría Eh, yo no me lo iría ¿Se escucha un poquito de sincronizado? Es cierto Bueno, un poquito atrasado el audio, pero bueno Nos vamos a entrar al mundo desde el último episodio Aquí matamos a esta arañita ¿Listo? Listo SAMUELERO, a recolectar madera Vamos 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 a recolectar madera Yo voy por la de roble Ok, yo voy por la de bedul Y construyamos una casa Y si no me equivoco, cerca de aquí hay un lugar muy bueno Ah, no, ya se me olvidan que tengo un 44 de roble Ah, hay roble, tiene roble, tiene roble Ok No, no me importa, ve Voy a coger más Ok Tenemos Encargándote de la bedul Creo que sería bueno si tuviéramos un hacha Pero no tengo material para... Bueno, idea más Tengo una idea Voy a hacer esto un poquito rápido aquí Voy al estilo del bosque Aquí, esto, aquí Y me falta todavía madera Listo Tengo madera suficiente Yo también Yo también Bueno, no, ya tengo el hacha Ya tengo el hacha Ah, ya tengo el hacha Si, tengo un hacha pero de madera Madera Listo Vamos a ver si puedo hacer madera más rápido Al menos conseguimos pico de aire En el último episodio Bueno, voy a conseguir madera Pero como quieres que hagamos la casa No tengo un diseño planeado Yo tampoco, es que no hay lugares planos por aquí Hay un lugar planos después de este pequeño bosque Esto es un bosque pequeñito, no es muy grande Si te alejas un poco te darás cuenta ¿Vas a buscarlo o no? Si, pero después de crearme otra hacha Ok Aquí Pan Esta hacha es muy lenta Voy a conseguir un poquito de piedra ¿Se va a morir? ¿Se va a morir? ¿Si? Sí Necesito una mesa de crafteo Necesito una mesa de crafteo Ok, ya pongo una mesa ahí arriba Aquí la tengo ya lista Aquí Un momento que no puedo subir Ven por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde? Por aquí río, no subí En parkour Listo Tengo por un hacha de piedra ¿No tienes piedra? Aquí está No Consigue piedra, no tienes pico Eso es lo que haré ahora Ok Vamos a ir buscando Se está haciendo de día Una tontería aquí Está haciéndose de día ya Replanta Consigue los saplings que puedas Y replanta Porque este bosque no será de utilidad Yo voy a necesitar pan Ok ¿No tienes panes? No ¿Qué comida tienes? Me comí el último pan que tenía Ok, Sammy Te gastas la comida Eh, Samuel Leiro, perdón Te gastas la comida demasiado rápido No, es que solamente tenía un pan Ah, yo pensé que tenías más ¿No tenías más el capítulo anterior? No No Un sape el diáno Y murió ¿Dónde está? Murió Murió Ah Bueno Murió quemado Listo, tengo 32 de madera Ahora la proceso Y deberíamos tener más de un stack Listo Eh, vamos a hacer una cosa Creo que ya planeé un poquito Vamos a salir a la casa Pero necesitamos piedra Eso es lo que estoy haciendo ahora Yo iría a conseguir piedra también en la mina Eh, no se encuentra Bien, colquete, colquete ¿Qué pasó? Se me está encargando la tablet Ok, se me está encargando la tablet Samuel Leiro se está encargando sin batería En medio del video Mira aquí tengo más iron Por eso yo estoy conectado al cargador Porque después Se me apaga en medio del video Y se corrompe Y todo lo que grabé Se perdió Vamos a ver A ver qué tanto puedo hacer Uy, 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 uy ¿Qué fue eso? Se me desconecta el cargador Uy, lag, lag Listo, listo, listo Ahora sí Listo, Samuel Leiro regresó Ahora sí estoy listo Ahora sí estoy listo Listo Estoy picando un poquito de piedra Necesitamos procesar todo esta... Necesitamos creo que procesar toda esta piedra Eh, cocinarla, perdón ¿Tienes para un horno? No, espera No, espera Bueno, vamos a ver qué tanto podemos hacer Vamos a ver qué tanto podemos hacer Bueno, vamos a ver si tengo suficiente Si entre aquí Bueno, Samuel Leiro nada más tiene cuatro Espero que ahora sí Espero que no salte Bueno, creo que... Ahora tengo ocho Listo Ahora tengo ocho, ahora tengo ocho Suficiente madera Me... piedra, perdón Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí Vamos a salir de aquí Y con lo que tengo Voy a intentar hacer un cofre Un cofre Ah, tengo más... Ahí me hace el cargador arriba Si no me equivoco me tiene el cargador arriba ¿Verdad, Samuel Leiro? Sí Ah, ya está Ah, ya está Ahí está la mesa Arriba Aquí Ya la encontré Ok Vamos a subir Subir Que no puedo subir Es mejor hacer eso Con si dirlo yo Un hornito Hay tierra plana por allá Yo sé dónde hay Sí, pero yo necesito comida Porque Tengo Seis Musilitos vacíos Bueno, ven Yo te hago un cofre Y te dejo unos panes ahí Te deje cuatro panes En serio Te deje cuatro panes, en serio Samuel Leiro, ¿podrías quitar el volumen de tu micra? Porque creo que se escucha un sobre-eco aquí Cuando vas corta Todo lo que estás haciendo en tu micra lo escucho aquí Listo, ya Creo que ya es suficiente, ¿no? Ahora sí Ahora te bajaste el maxivo Te bajaste el maxivo Te bajaste el maxivo? Sí ¿Eso cómo funciona? Sí Lo bajé al maxivo Lo bajé al maxivo ¿Al mínimo, querrás decir? Sí, al maxivo Ok Te deje cuatro panes Te deje cuatro panes Te deje cuatro panes Te deje cuatro panes ¿No? Espero tener suficiente Creo que en este episodio lo más adecuado se le ha conseguido armadura Es cierto Disculpen por el eco, disculpen, disculpen, no me controla a veces mi voz Así que vamos a ver Uy, escucha ese robedito chiquitito que se fastidia más en los videos Aquí Listo Ya no mencionamos esto ni esto Bueno Tengo ladrillos de piedra ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Más que otra cosa ¿Está morir? ¿Está morir? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Sí? El área plana ¿Dónde tú dijiste? El área plana Acá, por acá, por acá Por allá Por allá Por allá Después del bosque Al otro lado del bosque ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Ve el área? Es muy, es muy extenso de hecho Podría hacerte una casa para ti solo Creo que esto es muy tedioso para este capítulo Lo considero yo No me gusta como se escucha Ay, no ¿Cómo se escucha? Se escucha que Como si hubiera un grillo Como si hubiera un grillo Y no me gustan los grillos Hace mucha bullita Toma, 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 Toma ¿No te he cargado por aquí? No Por acá Bueno, ya, mientras regresa a San Oleiro Aquí es el área donde quiero hacer la casa Uy, ya se conectó Este es el área gigante en el que quiero hacer la casa Ay, no Un área muy grande y extensa Vamos No ha cargado, no quieren cargar los chums por aquí Ya se cargaron Listo Ay, si, si, que quieres Por aquí haremos la casa Yo la haré por aquí ¿Quieres hacer una tuya o juntamos las dos la casa? No, si quieres hacer una tuya o como vivir separado Tu decisión, no? Yo haré mi tipo de casa Bueno, mientras también Si vas a hacer tu casa yo haré la mía, mi diseño Aquí Yo haré esta lomita que está Aquí Bueno, yo haré mi tipo de casa Aquí Aquí Uy Uy, uy, uy No me va a alcanzar la... Bueno, nada más me va a alcanzar la piedra para la entrada Mesa de crafteo Aquí tengo La mesa de crafteo ¿Cómo se hace la puerta? ¿Cómo se hace la puerta? ¿Cómo se hace la puerta? 2 3 4 y 1 2 3 y listo así más o menos así quiero la casa ya tiene más o menos la idea principal para que atrás es un hito me fastidia un montón un montón de hecho yo haré esta casita muy simple chicos creo que he decidido haré un corte mientras arreglo su sonido y volvemos en un minuto porque te ayudó a regresar después de este corte y que me mata la misma tanquero listo suficiente bueno vamos a crear ahora están más o menos avanzar un poquito más o menos que te pareces a mí no sé qué más no sé qué más no para necesitamos ovejas para las camas bueno hemos regresado después del corte ha habido un pequeño problemita disculpen por el eco que no he podido arreglar y ese ruidito que sigue fastidiando que no sé de dónde salió intentaré solucionarlo pero mientras tanto estuvimos recolectando trigo conseguimos para las camas y ando un poquito lagueado y es suficiente ok será suficiente discúpense un poquito bajito pero no quiero que se escuche ese eco Venga, incluso si se escucho Vamos a ver Samuel Eiro, tenemos suficiente trigo, ¿cierto? Sí, yo tengo 22 de trigo ¿Ya tienes más que yo? Bueno, bueno Tengo mucha hambre Cerme Cerme Casa ¿Cómo ha podido hacer esto? ¿Qué pasó? Está lloviendo en el desierto ¿Es en serio? Esto está bulleado, esto no debería pasar Vamos, esta parte de ahí es seca Esta es la parte de hoy Es que estamos cerca del borde Estamos cerca de los bordes Agradecemos a donde estamos construyendo las cajas Bueno chicos, creo que Disculpen por hacer tantos cortes Estos episodios no duran mucho De hecho, porque el sueño de Steve nunca ha durado mucho Próximamente cuando Steve despierte Bueno, se acabará la serie, ¿no? Así que chicos, aquí llegó el final de la serie Chicos, así que espero que les haya gustado Deberían ver la cara de Samuel Eiro Que broma, broma Vamos a casa Dos episodios Pudo ser, tal vez Intento comer remolacha porque nunca lo logré conseguir Aparte del trigo, pero no hay que convertirlo en pan en la casa Bueno, lo que hasta ahora va siendo mi casa Bueno, hasta ahora van viendo como es mi casa, ¿no? Está, tiene más o menos... Uy, Samuel Eiro se descometió Bueno, menos lag Ahora sí llegó el lag otra vez Porque mi tableta tiene que sobreforzar Los chunks que envía para mí Lo que envía para él Bueno, chicos Así que espero que les haya gustado Este pequeño capítulo Disculpen si no es lo que es más interesante De la historia minecraftiana Pero, o sea Tienen que entender Que como estamos empezando Hay que hacer todo De todas estas cosas Que son un poquitín aburridas De vez en cuando Escuchen ese eco Fastidioso ¿Quiénes trigo, Samuel Eiro? Úsalo, úsalo, úsalo Úsalo, úsalo, úsalo ¿Con qué lo uso? Ayúdame, ayúdame ¿Con qué lo uso? Ayúdame, ayúdame, ayúdame aquí Ah, las vacas, las vacas, las vacas Ah, las vacas, las vacas Intenta capturar las vacas Venga a mí Intenta capturar las vacas Las estoy capturando Tengo tres solamente No, por la subida Venga ¿Los qué? Las ovejas Las ovejas Que vengan, que vengan Que vengan Venga, venga Bueno, venga, venga Quédate ahí adentro Mientras hay errores Estoy cerrando esto Espérate Quítate el trigo Quítate el trigo Quítate el trigo de la mano ¿Nad más tienes uno de trigo? Sí Ah, qué malo Pero bueno Esto ha sido todo chicos Disculpen si no es el episodio más largo Interesante de todo Minecraft Más cool No, más cool soy yo Es broma chicos Vamos a dejar aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y hoy tengo algo que Samoleiro no tiene Algo muy interesante Que lo verás Que lo verás si te da la vuelta Así que chicos Espero que les haya gustado este episodio Y así que si pueden Regalarme un like Comentar Compartir Se agradece muchísimo Dudo consejo en los comentarios Siempre lo agradezco Me encanta responder sus comentarios Y nos vemos En el siguiente episodio Del sueño de Steve Chao amigos Chao amigos Chao Chao Sammy Samoleiro Chao Chao Chao